Quiere ratificar su buen momento el equipo de Valenzuela. ¡Vaya a escuchar! ¡Ahí está! Señoras y señores, se alza el telón. La fiesta de los ojos, ya está en marcha el fútbol. Juegan la Universidad de Concepción y Colo-Colo. Hay peligro. En el centro del área puede estar el primero. ¡Gol! 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 De Colo-Colo dejaron sola Isidora Olave. Y anota la número 7 de Colo-Colo con la frialdad de un verdugo. Pero que a sutileza, que tranquilidad en el área de la número 7. Para abrir el marcador en 6 minutos de juego. Tras tremenda jugada de Saura Viso. Isidora Olave abre el marcador en favor de Colo-Colo. Sí, tremenda gol. El envío que viene hacia el área. Cuidado, peligro. Puede ser el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo el cabezazo de Gress la deja boteando cerca del arco Bárbara Sepúlveda. Y ahí aparece sola. Sin nadie que la custodiaba. La futbolista Llanara Edo, la mundialista, la experimentada, la ex Rayo Valle Cano. Y se va a quedar hasta el fin del primer semestre. Sí, así es. Javiera Gress la mete contra el área. Cuidado, recepciona bien. En la Colo-Colina está el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Colo-Colo! Control magnífico de Viso. La reina del gol. Que no, que no falla. La número 18 de Colo-Colo. Pero qué tranquilidad. El control por medio gol. Luego, la impacta con borde externo. Y Colo-Colo canota el tercero. Tres para Colo-Colo. Nada para la Universidad de Concepción. Sí, bueno, y es más de lo que habíamos mencionado. Un equipo que no falla a la hora de definir. Mucho menos Isaura, aviso, que sabe mucho que es una jugadora con mucha experiencia. Bueno, he compuesto algunos kilómetros. ¡Ahí está! Esteban Molina dice que ya están jugando en el segundo tiempo. La Universidad de Concepción y Colo-Colo en el mítico Estadio El Morro. Aquí está la pequeña y gigante, Javier Agriza. Edo cayó en el área. Penal. Penal, 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 penal. Penal para Colo-Colo. Voy contigo a la cancha, Bárbara Muñoz. Sur del Estadio El Morro. Llanar a Edo. Dos corazones, una sola emoción. Aquí está Edo. ¡Gol! 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 De Colo-Colo. No falló la mundialista. No falló la experimentada. Llanar a Edo. Arriba y cruzado. Paralizada. Se quedó la guardameta. Bárbara Sepúlveda. Es el cuarto. El segundo personal de Edo. Cuatro para Colo-Colo. Cero para la Universidad de Concepción. Sí, no tuvimos mucho que hacer ahí, Bárbara Sepúlveda. ...el balón. Y ahora sí. Señora, sí, señores. Terminó, 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 terminó. Concluye el partido en el Estadio El Morro de Talcahuano. A este, a este punto final de los finales. No le siguen dos puntos suspendidos. El partido está culminado. Lo gana Colo-Colo por cuatro goles a cero. Intachable, la gestión, la labor de las albas para imponerse ante la Universidad de Concepción.